El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra presente edición informativa de las 12 de mediodía. Los invitamos a conocer nuestros titulares. Bienvenidos. Un fuerte sismo de magnitud 5.2 según el Servicio Geológico Colombiano sacudió gran parte del país este miércoles. En Barranca del Meja se sintió muy fuerte. La directora de Prosperidad Social Regional, Amanda Sofía Calao, habló sobre las nuevas directrices para acceder al subsidio de ingreso solidario. Controversia por los pilotos de fracking fue la vivida en Puerto Wiltshire en el día de ayer. En los deportes, el tenista barranqueño Juan Pablo Peña se corrió campeón nacional de tenis en Yopal. Y al cierre, Luis Ramírez de destacada participación en Factor X pasó a la siguiente fase. Con el patrocinio de productos Las Delicias, Delicias, Lidre Limpieza, Enlaces Noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de nuestra información. Un fuerte temblor sacudió el país. Las autoridades entregan un balance de las afectaciones por el sismo en Barranca Bermeja. En la mañana de este miércoles se reportó un movimiento telúrico de magnitud 5.2 según el Servicio Geológico Colombiano. El epicentro de este fenómeno fue Santa Rosa del Sur, con profundidad de 158 kilómetros. El hecho ocurrió hacia las 7.50 de la mañana. Los habitantes de municipios del sur de Bolívar, área metropolitana de Bucaramanga, el Magdalena Medio y Barranca Bermeja reportaron este fuerte sismo. Pasadas las 7.40 de la mañana se siente un fuerte sismo en el distrito Barranca Bermeja. Afortunadamente, al momento no ha habido ningún reporte por parte de la comunidad a nuestras líneas de emergencia. Seguimos atentos a cualquier novedad que pueda presentar la comunidad. Las autoridades entregaron algunas recomendaciones para que los ciudadanos tengan en cuenta al momento de que ocurran estas situaciones. Damos unas pequeñas recomendaciones para cuando se presenten este tipo de eventos. La primera es guardar completamente la calma. La segunda es evacuar del lugar donde nosotros estamos y ubicar el punto de encuentro más seguro. Asimismo, verificar que todos los que estamos, digámoslo así, en una oficina, en un colegio, cuando se haga la evacuación, verificar que no haga falta ninguna de estas personas. Seguir todos estos puntos o recomendaciones es muy importante porque evita que se genere algún tipo de traumatismo y que exista alguna lección por evacuar rápidamente. En Barranca Bermeja, las autoridades han señalado que no se presentaron afectaciones hasta el momento. Un incendio fue atendido por bomberos en una vivienda al interior del barrio El Rosario. Un incendio fue controlado por el equipo de contraincendios de Ecopetrol con el apoyo del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja la tarde del martes. El hecho se registró en el barrio El Rosario, en la avenida Séptima, con calle Segunda. Este incendio no dejó personas heridas, pero sí cuantiosos daños en la vivienda ocupada por un profesional de la compañía y su familia. La empresa brinda todo su apoyo a la familia afectada por la compradación e inició las investigaciones sobre la causa de la misma. Desde Prosperidad Social, nuevas directrices se dan a conocer frente a nuevos pagos de ingresos solidarios. En donde le permite al Gobierno Nacional ampliar los cupos de hogares beneficiarios, pasamos de 3 millones a 4 millones de hogares. Se selecciona un millón de hogares que van a ingresar al programa de ingreso solidario de acuerdo a la información que se encuentra en la base del CISBEN 4. Serán priorizados los que están en situación de pobreza extrema, que aparezcan en la categoría del Grupo A y que no reciben otras transferencias monetarias por Prosperidad Social. Se van a subir en los montos. Anteriormente, pues, ustedes recibieron en enero y febrero, recibieron el valor de 160 mil pesos por cada mes. Se les pagaron porque se está pagando bimestral, se va a seguir pagando bimestral. Entonces, en enero y febrero se pagó un valor de 320 mil pesos. Para el mes de marzo, y a partir de marzo, se subió el monto a 190 mil pesos, por el cual ustedes van a recibir marzo y abril 380 mil pesos y mayo y junio 380 mil pesos. A esta hora se cumple en Barranca Bermeja, foro convocado por el Senado de la República. Desde el lugar del evento tenemos pronunciamiento de lo que allí se realiza. Escuchemos a Jairo Tokica, alcalde de Puerto Wilches, que se encuentra en el lugar. Bueno, es muy importante participar en estos foros. Como lo dice el gobernador de Santander, es bueno que los funcionarios del alto gobierno y toda la institucionalidad salgan del escritorio al territorio para conocer las necesidades de las provincias y así poder darle soluciones a las solicitudes y necesidades que tienen las comunidades. Sobre todo aquí en el Magdalena Medio, que tenemos muchísimas necesidades. Somos un territorio con una alta potencia que le aporta al país en industria agrícola, en industria petrolera, en mineroenergética, en geoposicionamiento territorial, en el recurso hídrico de nuestro río Magdalena, pero necesitamos muchas inversiones. En Cron encontrarás experiencia y tecnología. La mejor combinación para expresar tu sonrisa. Agenda tu cita en la página www.cron.com.co Gerente de Aguas entrega reporte de mantenimiento realizado en estos momentos en la planta de tratamiento. Siendo las 12 del día, queremos entregarle un parte de tranquilidad a toda la comunidad de Barranca Bermeja frente a los avances de las obras que viene adelantando la empresa Energía ESA en todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de las redes en todo el sector de la bocatoma y planta de tratamiento. Decirles que tenemos el 80% de avance y que en media hora estaremos dándole el llenado completo a todo el tanque de almacenamiento para que a la 1 de la tarde comencemos a suministrar el servicio de agua potable a todos los barranqueños. Estamos trabajando para entregarle bienestar y calidad de vida a nuestros usuarios. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región. Si usted quiere la ampliación de estas y otras informaciones, los invitamos a ingresar a nuestra página de internet www.enlacetelevisión.com. Hacemos una pausa, ya regresamos. Tu sonrisa siempre expresará tu alegría y transmitirá sensaciones especiales. Elige a profesionales que te ayuden a lograrla. Chrome, siempre será la mejor opción. Allí encontrarás experiencia y tecnología. La mejor combinación para expresar tu sonrisa. www.crom.com.co Te esperamos en la tienda de hogar como el Trazamba Raca Bermeja. Productos nacionales e importados de las mejores marcas para tu hogar y para tu negocio. Tenemos lo mejor en refrigeración comercial. Financiación hasta 36 meses en convenio con la ESA. Por tribranza o por crédito personal. Cumplimos con todos los protocolos de bioseguridad para garantizar tu bienestar. En el momento y en el lugar en donde te encuentres, entérate de las noticias al instante. Sigue las transmisiones en vivo de nuestros noticieros por Facebook Live en tiempo real. Activa las notificaciones para que puedas estar conectado con nuestras transmisiones en Facebook. Inglase Noticias, lo que usted quiere ver. De regreso a clase con su Cacharrería La Pinta. Ofertas y promociones en útiles escolares. Descuentos del 5 al 15%. Cacharrería La Pinta. Precios espectaculares al por mayor y de tal. Diagonal al Parque de las Palomas. Cacharrería La Pinta. De la mano con los estudiantes. En Financiera como Ultrasan, nos identifica el sentir cooperativo. Por eso aportamos al desarrollo de las comunidades donde hacemos presencia. Promovemos la educación y el cuidado del medio ambiente. Cuidamos la salud de nuestra gente. Y ofrecemos soluciones financieras. En Financiera como Ultrasan, somos más que una cooperativa. Somos una familia. ¿Cuál es la mejor vacuna? AstraZeneca. Previene la muerte y la enfermedad grave. Janssen. Previene la muerte y la enfermedad grave. Sinovac. También previene la muerte y enfermedad grave. Pfizer. Previene la muerte y la enfermedad grave. Moderna. Reviene la muerte y la enfermedad grave. Todas cumplen el mismo objetivo. Pon el brazo a la que esté disponible. Recupera el ritmo de tu vida. ¡Vacunate! No te pierdas Cuando el río suena. Una serie documental que explora el contexto histórico y cultural del Magdalena Medio. Desde las voces de sus habitantes, nuestros territorios, nuestras raíces y nuestra cultura. Cuando el río suena. En febrero. Solo por Enlace Televisión. Estés donde estés, conéctate con Enlace Televisión. Descarga nuestra aplicación para teléfonos móviles, noticias, señal en vivo, conexión directa con nuestras redes y mucho más. Miles de usuarios ya la descargaron y disfrutan de nuestro contenido. No te quedes sin ella. Disponible en App Store y Google Play. Enlace Televisión. Más cerca de ti. La energía nueva ya llegó. Gustavo Moreno es la opción. 51 al Senado marco yo. Coalición Verde Centro Esperanza. Coalición Verde Centro Esperanza. Que la gente come raquera. En Colombia lo vamos a apoyar. Este es el tiempo para avanzar. 51 al Senado vamos a marcar. La energía nueva ya llegó. Gustavo Moreno es la opción. 51 al Senado marco yo. Coalición Verde Centro Esperanza. Gracias por continuar con nosotros. Candidato a la Cámara de Representantes, Dani Ramírez Rojas está en Barranca Bermeja. Visitó Enlace Noticias y dio a conocer su hoja de vida y sus propuestas para lograr su objetivo político. De visita Barranca Bermeja y Enlace Noticias estuvo este miércoles el aspirante a la Cámara, Dani Ramírez. Bueno, porque hoy quiero con mi experiencia, mi formación académica como ingeniero civil, como abogado. Experiencia de haber sido alcalde de Piedecuesta 2019, 2016-2019. Quiero hoy ser representante a la Cámara porque conozco el departamento, porque tengo la formación académica y también tengo hoy las ganas, la energía de trabajar por este territorio. Sobre su aspiración de llegar a la Cámara de Representantes ha dicho lo siguiente. Bueno, hoy tenemos todas las posibilidades. Yo creo que eso depende mucho de la capacidad de trabajo de llegar a cada hogar de Barranca Bermeja y del departamento. a pedir el favor electoral. Yo creo que esto depende mucho de la capacidad de nosotros de caminar, de recorrer y acercarnos a la gente. Dani Ramírez es la fórmula al Senado de Gustavo Moreno. No, entonces tenemos hoy una amistad más que todo con Gustavo Moreno. Hemos construido un proceso de trabajo de mucho tiempo. Yo llevo un año consolidando esta campaña. Gustavo es una persona que tiene un gran liderazgo en el Magdalena Medio, que es también, como yo, de origen humilde y con el cual compaginamos mucho en la idea de qué queremos hacer por el departamento, cómo queremos construir ese Santander que le pensamos dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Confía el dirigente político santandereano en el respaldo de los barranqueños el próximo 13 de marzo. Fue interrumpida audiencia de la ANLA en Puerto Huiches. El director general de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, ha manifestado que el evento que se tenía previsto, la audiencia del proyecto Calé, se venía realizando con total normalidad cuando se vio interrumpida dicha audiencia por manifestantes del municipio de Puerto Huiches. Ante ello, los funcionarios tuvieron que salir con un esquema de seguridad para estar resguardados. Han estado presidiendo hasta hace unos minutos la audiencia ambiental del trámite del proyecto piloto de investigación Calé. Actualmente, quien está presidiendo dicha audiencia es Pablo Pérez. Hemos tenido que hacer dicha circunstancia por algunas situaciones que se presentaron en el punto que habíamos definido para hacer la audiencia pública. Eso nos ha implicado, digamos, unos retos. Sin embargo, como autoridad, seguimos garantizando la participación efectiva de las comunidades. Alberto Consuegra, vicepresidente ejecutivo de Copetrol, hoy lamenta las acciones por terceros que obligan a abandonar el sitio. Lamentablemente, por hechos contrarios a la voluntad de todos los participantes, nos hemos visto forzados a dejar el sitio donde se realizaba el evento de manera presencial y en este momento se mantiene la audiencia, la agenda de la audiencia, a través de los medios virtuales, sitios alternos que ya se habían dispuesto en caso de que se presentaran circunstancias como esta. La invitación al pueblo wilchense, a las asociaciones sindicales, a los diferentes gremios, es que todavía hay oportunidad para el diálogo constructivo. Ecopetrol seguirá abriendo esos espacios. Ante estos sabotajes, la audiencia tuvo que ser trasladada a sitios alternos para transmitir y socializar la audiencia del proyecto Calé en la región. Partido Comunes rechaza a pilotos de fracking que se realizarían en Puerto Wilches. Creo que la reacción de la gente ayer en Puerto Wilches es la respuesta a los oídos sordos de un gobierno que no atiende los llamados de la comunidad que es víctima de los estragos de la explotación mineroenergética en el territorio, pero que además pretende y se ve seriamente agravada con las pretensiones del piloto de fracking en Puerto Wilches y en San Martín. Inició el pago del subsidio de adultos mayores en Barranca Bermeja. Hasta este 25 de febrero se realizarían estos pagos. Hasta el 25 de febrero tienen plazo los 5.000 adultos mayores del distrito, beneficiarios del programa Colombia Mayor, para hacer efectivo el cobro del subsidio correspondiente a la nómina de enero. Este importante subsidio empezamos a pagar desde el 17 de febrero hasta el 25 de febrero. Son aproximadamente 10 días que tenemos para que todos los beneficiarios de este importante subsidio se acerquen a los 21 puntos que tenemos de su red, la perla, que son los puntos autorizados para que ellos reclamen este subsidio. Estos 21 puntos están dentro de la zona urbana y tenemos en la zona rural, en los corregimientos, el centro, el llanito, la fortuna y vereda Los Laureles. 21 puntos de la perla se encuentran habilitados para realizar los respectivos pagos. En ellos, de manera constante, familiares deben hacer acompañamiento para verificar el cumplimiento de medidas de bioseguridad a fin de proteger la salud de los adultos mayores. Los adultos mayores que por alguna circunstancia, que presenten problemas de salud, que tengan alguna condición de discapacidad, pueden autorizar a un tercero, a una persona de confianza, a un familiar, para que se acerquen aquí a la Secretaría del Adulto Mayor y nos traigan esa autorización con una certificación médica que coste la condición del adulto mayor que por ende no puede acercarse a un punto de la perla a hacer ese respectivo cobro. Son 10 días aproximadamente que tiene el adulto mayor para hacer este cobro, dirigirse a los puntos de la perla, evitar las aglomeraciones, llevar sus elementos de bioseguridad como es el tapabocas y todas las medidas de autocuidado que así nos exige este virus del COVID. Se espera que las personas puedan asistir hasta el 25 de febrero, fecha estipulada por la Secretaría y el Gobierno Nacional. En estos momentos el ministro de Defensa, Diego Molano, se encuentra en Barranca Bermeja. Conozca de su visita. Por instrucción del presidente Iván Duque, estamos hoy haciendo una reunión extraordinaria de seguridad, cumpliendo tres propósitos. Estamos verificando la instalación y puesta en ejecución del Plan Democracia. Es un plan para garantizar la democracia a los colombianos. El despliegue de más de 240 mil hombres de nuestra fuerza pública en todos los rincones de la patria. Con un propósito fundamental, que las elecciones que se desarrollarán en 20 días para la elección al Congreso, en mayo para la primera vuelta presidencial y en junio para la segunda vuelta presidencial, puedan ser unas elecciones seguras para que los colombianos voten libremente y además que se garantice la continuidad de las instituciones y la democracia colombiana. 240 mil hombres de nuestra fuerza pública desplegados. A continuación, conozca las noticias más leídas en nuestra página web www.enlacetelevisión.com. Yvonne Martínez tiene todos los detalles. Buenas tardes, vamos a hablar de lo más leído en nuestra página web www.enlacetelevisión.com. En Barranca Bermeja lo más leído tiene que ver con la suspensión del servicio de acueducto el próximo 23 de febrero. Así lo informó la empresa Aguas de Barranca Bermeja, quienes señalaron que desde las 6 de la mañana y hasta las 2 de la tarde por trabajos de la ESA será suspendido el servicio, ya que ellos hacen parte de la zona de influencia en la cual no habrá electricidad ese día. Es por esto que Aguas de Barranca Bermeja ha hecho un llamado a los usuarios para que tengan en cuenta la suspensión de servicio y también que al regresar este habrá arrastre de material particulado. A nivel regional, lo más leído es un hombre quien resultó herido con arma de fuego en el municipio de Puerto Wilches. Así lo dieron a conocer las autoridades, ya que este hombre se movilizaba en una motocicleta, ya que trabajaba como transportador informal, cuando dos sujetos lo abordaron y le dispararon en reiteradas ocasiones. La comunidad fue la encargada de trasladar al hombre hasta el hospital del sector en donde se recupera. Y a nivel nacional continúa la polémica por la legalización del aborto hasta las 24 semanas. Esto ocurrió el lunes en sala de plenaria de la Corte Constitucional. Esta decisión implica que ahora en adelante las mujeres tendrán un modelo mixto para realizarse un IBE. Esto es un tema que ha generado bastante controversia, hagamos un poco los comentarios. También hemos realizado algunas encuestas para que ustedes vean cómo se mueve esto en redes. En encuestas realizadas a través de redes sociales de la página de Facebook de Enlace Televisión, más de 1.000 personas votaron por el no y más de 300 personas votaron por el sí. Esta y otras noticias a nivel nacional, regional y por supuesto local, pueden encontrarnos en nuestra página web www.enlacetelevisión.com para que esté más informado. En Barranca Bermeja fallecieron dos personas a causa del COVID-19. Conozca todos los detalles en nuestra sección de Vida y Salud. Con el más reciente reporte que entregaron las autoridades distritales de salud, anunciaron que a corte de este 22 de febrero se reportaron dos personas fallecidas a causa de COVID-19 en la ciudad. Asimismo, notificaron 23 nuevos casos positivos con coronavirus. Se reportaron 58 personas que lograron recuperarse de esta enfermedad. En unidades de cuidados intensivos se encuentran nueve pacientes, en los centros de salud 19 y en casas 438 personas aliviándose, para un total de 466 personas activas con coronavirus en el distrito de Barranca Bermeja. Las recomendaciones del personal de salud es mantener el autocuidado con los protocolos de bioseguridad, el lavado continuo de humanos, el uso continuo de tapabocas, asistir a las jornadas de vacunación y mantener el distanciamiento social en los sitios de aglomeración. Momento de irnos a una nueva pausa, ya regresamos con más información. Kit Escolar Cafaba En Financiera con Ultrasan, nos identifica el sentir cooperativo. Por eso aportamos al desarrollo de las comunidades donde hacemos presencia, promovemos la educación y el cuidado del medio ambiente, cuidamos la salud de nuestra gente y ofrecemos soluciones financieras. En Financiera con Ultrasan, somos más que una cooperativa, somos una familia. Más cerca de ti, te difierde, te entretiene, te alegra la vida, es la mejor tele de nuestra región, estamos contigo en tu corazón, es de nuestra tierra, para ti que quieres más, enlace televisión. En la herida de la Barra Cream, tu helado de calidad Pospi, ubicado en la calle 47 de Con Carrera 25, esquina, continúa el restaurante La Barra Pup. Disfruta de nuestros sabores tradicionales, especiales y superpremium. Malteadas, waffles, salpicón, copas ácidas, copas de licor, copas infantiles. Comunícate al 311-490-2800. Encuéntranos en Rappi y iFood. Barranca Bermeja ha sido bendecida por agua. La Ciénaga San Silvestre es nuestra. Cuidémosla, su belleza es única. Es la mayor reserva natural de agua de la región y hogar del manatí y otras especies. ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! Un mensaje de la litografía y tipografía Barreto. Gracias Barranca Bermeja por tu aliento para seguir mejorando. Gracias porque hoy somos parte de tus días. Gracias por recibir nuestras ofertas con alegría. Por visitarnos al diario y permitirnos atenderte. Muchas gracias por su compra. Gracias Barranca Bermeja por acompañarnos siempre. Gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido. Autoservicio La Quinta. Amamos lo que hacemos y la ciudad donde lo hacemos. Si vas a anunciar algo que quieres vender, algo que quieres comprar, buscas empleo, perdiste tus documentos, hazlo en el lugar que te da los mejores resultados. Clasificados en Lace Televisión para que encuentres todo lo que buscas. El tenista barranqueño Juan Pablo Peña se coronó campeón nacional del tenis de Yopal. El 19 y 20 de febrero el tenista barranqueño Juan Pablo Peña estuvo compitiendo en el torneo nacional grado 4 de Yopal, en el que se consagró como máximo campeón de la categoría 14 años masculino al lograr los títulos en sencillos y en dobles. Pues la verdad, muy sorprendido por mi segundo torneo nacional en tan poquito tiempo, por la lesión y me siento recuperado para seguir compitiendo en estos torneos. Y pues la verdad, el torneo estuvo difícil, pero no me rendí y luché y pude alcanzar la victoria. Lo doy gracias a mi profesor Oscar Villamizar y a mis padres por haberme ayudado a llegar a este nivel en tan poquito tiempo. Varios han sido los meses de trabajo que ha tenido Peña, quien ha avanzado en su recuperación física y adaptación deportiva bajo la dirección de su entrenador, el profesor Oscar Villamizar. Y es un trabajo de entrega, de sacrificio, por parte primero de los jugadores, de los padres, de familia y el mismo jugador. Hemos entrenado tardes de dos de la tarde con este clima y todo. Hemos tenido una preparación extra con este jugador, porque viene de una para de ocho meses. Lortica lo colocamos a jugar en Bucaramanga, donde quedó su campeón. Y teníamos las expectativas en Casanares, donde nos da este gran desempeño, donde logra el primer título individual y el primer título en dobles. Seguimos avanzando en el ranking, porque esa es la prioridad de nosotros. Avanzar, avanzar en el ranking, que es su primer año en 14, para que esté a finales de junio, o a finales de junio, ya ha metido entre los 30, 40 mejores de Colombia. Ministerio de Deportes suspende Juegos Intercolegiados Fase Departamental en Santander por orden público. La próxima semana se reanudarán las justas. Mi nombre es Edgar De Luque, soy coordinador de Juegos Intercolegiados del Instituto del Deporte y la Recreación para el Fomento de Barranca Bermeja. Queremos informarle a toda la comunidad, a toda la opinión pública, a todos los deportistas, padres de familia, que los deportistas que debían competir en los Juegos Departamentales de la versión 2021, que tenían que desplazarse hoy y el día viernes a las competencias, quedó postergada para la próxima semana en el mismo orden que estaban estipulados. Todo esto es debido al tema de orden público que se viene presentando en la región. El Ministerio del Deporte y el INDES Santander nos han comunicado oficialmente el aplazamiento de estas justas. Todo esto lo hacemos debido a que tenemos que ser precavidos con la integridad de nuestros deportistas y la salud de todos nosotros. En otras noticias, con una excelente presentación en el Factor X, un barranqueño llamado Luis Ramírez pasó a la siguiente fase de las audiciones. Yo no me doy por vencido y yo quiero un mundo contigo y juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro. La participación en el Factor X ha sido un momento bastante importante en mi vida. El sábado, este sábado que pasó, pues fue mi audición ante el jurado y bueno, ha sido un momento maravilloso, la gente me ha estado apoyando y agradecido con todo ese apoyo de todas las personas de Barranca Barameja. ¡Caro! Sí, tienes una voz fantástica. Hubo solo una notica que fue, y tú también te diste cuenta que no llegaste. Pero me gustó, es un sí. Gracias. Luis Ramírez es un joven de 24 años de la Comuna 7 Barranca Barameja del Barrio Mírez del Paraíso, que desde hace ya 10 años ha estado involucrado en todo este proceso de la música y el cual ha luchado fuertemente por llegar a darse a conocer en este ámbito y ahora en esta experiencia del Factor X, quiero llegar a ser un artista reconocido. Me gusta cuando susurras, me gusta cuando presionas y me gusta que no se dé por vencido porque yo quiero un Factor X contigo. Gracias. ¿Quieres votar de una vez? Sí. Eso sí. Profe, ¿algo que agregar a esta onda de sí es? Ah, ya. Luego va a dar vueltas, no sé. No, muchísimas gracias, de verdad. Los quiero a todos. Muchas gracias. Me pueden seguir en mis redes sociales como en Facebook como el Luis Ramírez, en Instagram como el Luis Ramírez Raya Piso Music, ahí me pueden seguir y en YouTube, por supuesto también como Luis Ramírez, ahí voy a estar compartiendo toda esta experiencia que viva del Factor X para que estén muy conectados y estén muy pendientes que el Factor X viene recargado con muchísimas sorpresas. Yo, yo no me doy por vencido, yo quiero un mundo contigo, juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro, una señal del destino, no me canso, no me rindo, no me doy por vencido. Y hasta aquí toda nuestra información. A ustedes, gracias por acompañarnos. Los esperamos a las seis en punto con más información de su interés. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! Convierta sus videos a DVD por tan solo 9.500 pesitos cada media hora. Ahora en Enlace a Televisión. Carrera 24, número 4764, Barrio El Recreo. Teléfono 622-8095. Se vende apartamento en el condominio San Silvestre, costa de sala comedor, balcón, cocina integral, patio de ropas, dos habitaciones y dos baños. El edificio cuenta con las siguientes áreas sociales. Gimnasio, zona de juegos, piscina, zona de parrilla, salón social y garaje. Interesados comunicarse al 310-386-6051. Asesoría de tránsito Luzvin Merlano. Tramitamos licencias de conducción de la segunda a sexta categoría. Traspasos, matrícula. Todo lo relacionado con el tránsito. Carrera 2, número 5014, frente a la tránsito. Informes al 312-432-2145. 611-6793. Se extravió perrito pincher negro con café, con una mancha blanca en el lomo, en inmediaciones al barrio Palmira. Informes al 321-409-3720. 302-366-8289. Se ofrece gratificación. A la señora Lili Álvarez Santana se le extraviaron todos los documentos personales. Informes al 314-378-3729. 315-557-2068. Se ofrece gratificación. Convierta sus videos a DVD por tan solo 9.500 pesitos cada media hora. Ahora en Enlace a Televisión. Carrera 24, número 4764, Barrio El Recreo. Teléfono 622-8095.